Tele Ciudadana presenta Entrega de cheques, de indemnizaciones y kits para el sector agrícola desde la provincia del Guayas ¿Qué tal amigas y amigos? Es un gusto saludarles en esta nueva transmisión de Tele Ciudadana A continuación queremos invitarles a que nos acompañen a ver lo que fue el evento de entrega de 194 cheques de indemnización y también de kits al sector agrícola del Ecuador Esta actividad la cumplió el segundo mandatario en la provincia del Guayas A continuación los dejamos con el evento Saludamos también al señor alcalde del Cantón, Pedro Garzola Gracias por todo el apoyo para realización de este evento Nos acompaña también esta mañana la viceprefecta de la provincia, Mónica de Serra Muchas gracias Bienvenida también al señor Miguel Ángel Solorzano, presidente de AME Guayas y alcalde de Santa Lucía Un fuerte aplauso para todas y cada una de las autoridades Esta mañana nos acompaña también saludamos al señor prefecto de la provincia de Los Ríos, Marcos Troya Muy buenos días, muy buenos días al señor vicepresidente de la República Que nos acompaña esta mañana Nos invitamos ya a participar de la mesa directiva A la ministra Vanessa Cordero, ministra de Agricultura y Ganadería Al señor gobernador de la provincia, José Francisco Ceballos Al señor alcalde del Cantón, Daule, Pedro Garzola También saludamos a Mónica Becerra, viceprefecta de la provincia de Guayas A la compañera Soyla Macías, representante de la Corporación Barranquilla de Santa Lucía A Johnny Ponce, beneficiario del seguro agrícola Al señor Miguel Ángel Solorzano, presidente de AME Guayas y alcalde de Santa Lucía Muchas gracias a todos por estar presentes aquí Invitamos a todos a tomar asiento y ubicarse para dar inicio ya a este programa De entrega de kits de insumos agrícolas del plan de agricultura asociativa Y de indemnizaciones del seguro agrícola No sin antes recordarles que estamos siendo retransmitidos por más de 30 emisoras De las provincias de Guayas, Manaví, Pichincha, El Oro, Los Ríos y Santa Elena Gracias, bienvenidos Gracias a todos y continuamos entonces con este evento Dándoles la bienvenida y saludando nuevamente a cada uno de ustedes Que se encuentran esta mañana aquí acompañándonos Bienvenido primero al señor vicepresidente de la república Jorge Glass Spinell, buenos días Buenos días a la ministra de Agricultura y Ganadería, Vanessa y Cordero Al señor gobernador de la provincia, José Francisco Ceballos, buenos días También saludamos a la viceprefecta de la provincia, Mónica Becerra Saludamos también al presidente de AME Guayas y alcalde de Santa Lucía, Miguel Ángel Solórzano Y un fuerte aplauso para el alcalde del cantón Daule, Pedro Barzola Además están con nosotros esta mañana Soyla Macías, representante de la corporación Barranquilla Y Johnny Ponce, beneficiario del seguro agrícola que nos acompaña desde el empalme También damos la bienvenida a los alcaldes que esta mañana están aquí presentes A la alcaldesa del cantón Balsar, Patricia Macías, del cantón Salitre, Francisco León Del cantón Pedro Carbo, Ignacio Figueroa y del cantón Palestina, Luis Palma A cada una de las autoridades territoriales del Ministerio de Agricultura y Ganadería Así como los agricultores de las diferentes asociaciones que esta mañana nos acompañan Bienvenidos Muchas gracias a todos por acompañarnos y damos inicio agradeciendo la vitalidad de este pueblo Dauleño que hoy nos recibe Este cantón arrocero por excelencia que cultiva más de 30.000 hectáreas de la gramínea Para alimentarnos diariamente a todos los ecuatorianos Precisamente damos paso a las palabras de bienvenida a cargo del señor alcalde de Daule, Pedro Barzola Pedro Salazar Barzola Buenos días Damas y caballeros Compañeros y compañeras Agricultores Señor Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador Señorita Ministra de Agricultura Señor Gobernador de la Provincia Señora Viceprefecta Señor Presidente de Ame Guayas Y demás miembros que conforman la mesa directiva A ustedes Colegas alcaldes De los diferentes cantones de nuestra provincia Creemos que también nos visitan Alcaldes De otras provincias Concejales Señores de los miembros de De comunicación Damas y caballeros En la mañana de hoy Nos permite A nosotros en calidad De alcalde del Cantón Daule Recibir A dos personajes Muy importantes En la nueva administración Nacional Como es el Poder Ejecutivo Al señor Vicepresidente Y a la señora Ministra Bienvenidos sean ustedes A la capital Arrocera del Ecuador Aquí está un pueblo Esperanzado De que esto mejore Porque los agricultores Estamos teniendo muchos problemas Señor Vicepresidente Señorista Ministra de Agricultura Los costos De producción Se han elevado Y la comercialización Es mala Los precios Están bajos Y la agricultura Está Y estamos Trabajando a pérdida Porque yo soy Agricultor Arrocero Primero Antes que ser Alcalde Que gracias a Dios Y al pueblo generoso De Daule Me ha reelegido Y reelegido En varias ocasiones Creo que la dirigencia En su momento Que tenga la oportunidad De intervenir Le harán conocer De manera Desglosada Los problemas Yo los enfoco De manera general Porque estoy consciente Que la La economía De nuestros pueblos Fundamentalmente De Daule El arroz Es la columna Vertebral De las actividades De nuestro cantón Por lo tanto Hay que darle La atención Del caso Está en manos De ustedes Nosotros Estamos listos Para contribuir En mesas De trabajo Como actores Directos Las veces Que usted Crea necesaria Señora Ministra De Agricultura Señor Vicepresidente Estaremos Prestos Porque somos Gente De trabajo No somos Gente De problema Y no De luchar Con ustedes Para sacar Adelante El agro Este país Es agrícola Ustedes Saben Que los recursos No renovables Una vez que se agotan Ya no vuelven Y seguiremos Siendo agricultores Siempre Este país A través De su área rural En el caso Y en el caso de Daule Y los cantones Aledaños Producimos arroz Todo el año Para alimentar A nuestros Conciudadanos Y cuando tenemos Excedente También Se exporta De tal manera Que hay que darle Mucha atención Señora Ministra De Agricultura Señor Vicepresidente De la República Muchas gracias Y sean Bienvenidos A la capital Arrocera Del Ecuador Aprovecho Señor Vicepresidente También Para entregarle Personalmente Los acuerdos Respecto A el agua Que en realidad Nos preocupa mucho No solo A los agricultores Sino a los ecuatorianos Gracias Agricultores De siete provincias Se benefician De la entrega De paquetes Tecnológicos Para la siembra De arroz Y maíz Duro amarillo Dentro del Plan Nacional De Agricultura Asociativa Que impulsa El Ministerio De Agricultura Y Ganadería Esta mañana Estamos cerrando El ciclo De invierno 2017 Con la entrega De 4.081 Kits De insumos Damos paso Ahora A la explicación Técnica De este plan A cargo Del señor Subsecretario De Agricultura Edison Egas Buenos días Buenos días Queridos agricultores Del sector De Daule Gracias por Recibirnos El día de hoy Aquí en su casa Somos Gente que Conoce Las realidades Del campo Y estamos dispuestos A ayudarlos Y a servirlos Señor vicepresidente Jorge Glass Señorita Ministra Vanessa Cordero Para efecto De reducir Los costos Y riesgos De la producción De los cultivos De maíz Y arroz De esta manera Mitigar Las cuestiones externas Del pequeño agricultor Se establece Se establece El plan Nacional De agricultura Asociativa Mismo Que inicia En febrero Del 2025 Con una cobertura De siete provincias Guayas Los Ríos Santa Elena Manaví Bolívar El Oro Loja Cuyo objetivo Es Una subvención De paquetes Tecnológicos Por parte Del Estado Con precios Preferenciales Lo cual permite La generación De una red De productores Que usan semillas Y productos En alianza Con la UNA Para lograr Reducir Los costos De producción De esa manera Comercializar Y mejorar La economía A nivel Y el nivel De vida También El plan De agricultura Asociativa Entrea kits Tecnológicos Que incluyen Semillas Fertilizantes Insecticidas Fungicidas Necesarios Para el desarrollo Del cultivo Asistencia técnica Seguro agrícola Y líneas de crédito Especializadas Para estos cultivos La subvención De kit agronómico Va de 200 dólares Por hectárea Para arroz Para maíz 180 dólares Por hectárea Y para el plan De semilleristas 442 dólares Por hectárea Dentro del plan De agricultura Asociativa Se establecen Bodegas de distribución De los paquetes Tecnológicos Manejados por ustedes Mismos Por los agricultores Minimizando los costos De transporte Generado empleo Con el objetivo De ser un centro De servicios Que permite Generar desarrollo En sus comunidades Anclado a planes Del ministerio Como mecanización Y centros De comercialización O centros De acopio Para el verano Del 2017 Se prevé Entregar 200 hectáreas Para semilleristas 37 mil Para arroz 5 mil Para maíz En un total De 458 Asociaciones beneficiadas Atendiendo A 7 mil 217 beneficiarios De esta manera El plan De agricultura Asociativa Señores Es un plan Que permite Confectarnos Directamente Con los grupos Sociales Y atenderlos De mejor manera Muchas gracias Muchas gracias Y antes de continuar Nuevamente agradecemos A las más de 30 radios Que esta mañana Se están enlazando Con nosotros Para transmitir Este evento La agricultura Es la profesión Propia del sabio La más adecuada Al sencillo Y la ocupación Más digna Para todo hombre libre Es el momento De realizar La entrega simbólica De los kits De insumo Dentro del plan De agricultura Asociativa Para ello Llamamos Al señor Félix Vargas Que se acerque Por favor Hace la entrega Del kit El señor Gobernador Del Guayas Gracias Mediante estos kits El Ministerio De Agricultura Y Ganadería Impulsa El aumento De la producción Y rendimiento De los cultivos De arroz Y maíz Llamamos De inmediato A la abogada Betty Franco Hace la entrega La señora Ministra De Agricultura Y Ganadería Por favor Para que nos acompañen Adelante Con esta intervención Se mejoran precisamente Las condiciones De vida De los agricultores Y la calidad De los productos Invitamos A Zoyla Macías Para que reciba Su kit De parte Del señor Vicepresidente De la República Invitamos A las autoridades Y a nuestros compañeros Beneficiarios Para que por favor Se ubiquen En el lado derecho De la tarima De manera De poder tomar La foto Por favor Señor Vicepresidente De este lado Para tomar la foto A la señora Ministra También por favor Y al señor Gobernador Los invitamos Hacia el lado derecho De la tarima Para tomar la foto Les recordamos Que mediante estos kits El Ministerio de Agricultura Y Ganadería Impulsa el aumento De la producción Y el rendimiento De los cultivos De arroz y maíz Mejora la calidad Del material genético Certificado Como estrategia integral De fortalecimiento De la productividad Agrícola Con esta intervención Se mejoran Las condiciones De vida De los agricultores La calidad De los productos Aumenta El nivel De producción Y reduce Las importaciones Aportando sustancialmente Al cambio De matriz productiva Un aplauso Para nuestros compañeros Beneficiarios Que de manera simbólica Están recibiendo Esta mañana A los kits Invitamos A la compañera Soyla Macías Presidenta De la asociación La Barranquilla De Santa Lucía Para que nos dé Sus palabras Señor vicepresidente Señorita ministra Señores de la mesa Directiva Señores compañeros De diferentes Organizaciones Y público En general Tengan todos ustedes Muy buenos días Compañeros Y compañeras Pues nosotros sabemos Que somos Hace tres años Estamos beneficiándonos Gracias a ese proyecto Que vino Desde el presidente Y el vicepresidente Desde lo que es El plan de cultura Asociativa Pues compañero Gracias a este proyecto Nosotros hemos sido Beneficiados En el campo En cantones Y en todo Lo que es La provincia Del Guaya Y también En lo que es Los ríos Compañeros Gracias a ese proyecto Del plan piloto Lo que es El plan de cultura Asociativa Nosotros Las organizaciones Nos hemos fortalecido Hemos podido salir Cada día adelante Gracias por ese trabajo Gracias por ese trabajo Señor vicepresidente Y señora Ministra Pues en todo esto Gracias por qué Porque nosotros Somos uno De los beneficiarios Que recibimos Los KIC También Beneficiarios Del plan ecuador No todos los compañeros En su totalidad Ni tampoco Todos los compañeros Pueden recibir Un crédito Que sea Grande Pero si un crédito Pequeño Porque son pequeños Y medianos Agricultores Los que solicitamos Créditos Al Ban Ecuador Esos créditos Que nos han llevado Hoy por hoy A no trabajar Con el chulquero A salir adelante Esa es una de nuestras Gran ayudas Que hemos tenido Pues 100% De los compañeros Han salido De los chulqueros De las grandes Piladoras Y de los grandes Administradores De estas piladoras Que son quienes Nos daban El incentivo De darnos Sus paquetes Tecnológicos De darnos Este Prestarnos su dinero Lo cual Ellos iban haciendo Ganando tres dineros En un sola meta ¿Por qué razón Señores? Porque nos prestaban Dinero al 10% Y de paso Nos daban los insumos Y nos iban cobrando Un interés Y de paso Señores El arroz Nos cobraban A cosecha Y se nos quedaban Con dos dólares Y tres dólares Señores Eso lo hemos podido Ahorita Superar Gracias a este Gobierno Y a este Y a este Proyecto Que hemos tenido Del plan De cultura Asociativa Y por qué no Señor Vicepresidente Que siga Este proyecto Porque es muy Bueno En la agricultura Ya sabe Que tenemos Tantas Contrarios En decir ¿Por qué? Porque son nuestras Casas comerciales Las que nos dan Contra Porque hemos podido Baratar costos ¿Por qué? Porque la UNA Ha sido nuestro mayor Aliado Embaratar costos Y así hemos tenido Para poder salir Con nuestras producciones Hacia adelante Porque todo esto Beneficia al sector Agropecuario El sector más pobre El sector que siempre Casi estábamos Invisibilizados Y hoy por hoy Estamos Visibles Nos hacemos Nos hacemos ver Nos hacemos entender Más que todo ¿Por qué? Porque ya tenemos A quien acudir Tenemos A quien Ir con nuestras Necesidades Y pedir Para que se nos solucione Lo mismo Señorita Ministra Nosotros pedimos A seguir Con el plan De cultura Asociativa Porque es un Programa Y un proyecto Que ha sido Muy bueno Para el agro Un programa Que nos ha sacado Hoy por hoy Adelante A todos nuestros Compañeros Y quien les habla Es beneficiaria De una bodega Satélite Que el día Martes Fue visitada Por bastantes Compañeros Que fueron De diferentes Funciones Públicas Y se dieron Cuenta Lo que nosotros Hemos logrado Hoy en día Hemos tenido Una bodega Toda totalmente Adecuada Y que así Los compañeros En el campo En el agro Se vayan superando Con este proyecto Pues también Agradecerle Al ex ministro Javier Ponce Porque fue Él de la idea Quien estuvo Mentalizando Una Un Nos dio Un proyecto También Para poder Fortalecernos Y estudiar Unas clases De gerencia Para nosotros Poder gerenciar En nuestras Propias Empresas Como nosotros Le decimos Es un agroquímico Pequeño La cual nosotros Le llamamos Bodega Satélite Pero gracias A eso No hemos podido Beneficiar Y hemos podido Sacar adelante A todos nuestros Compañeros Como nuestros Compañeros Cada uno De ellos Son las necesidades Que tenemos Que tenemos En el campo Con el precio Del arroz Con el precio De los insumos Que a veces Es más alto Que lo que nosotros Producimos Entonces para todo eso Tenemos que ver Que nos regule Porque por eso Tenemos a la una Señor vicepresidente Para que los KIC Que ahora Se van a llamar Minga Agropecuaria Nacional Sean entregado Totalmente Por la unidad Nacional De almacenamiento Porque así Vamos a abaratar Ese costo De las casas Comerciales Compañeros Sin más que decirles Compañeros Muchas gracias Y gracias a usted Señor Viceministro Y señora Ministra Por todo este Programa Y estos proyectos Que son muy buenos Para los agricultores Vicepresidente Gracias Muchas gracias Y un aplauso También para cada uno De ustedes Que nos acompañan Esta mañana De las diferentes Asociaciones De Daule Santa Lucía Balsar El Empalme Colime San Borondón Santa Elena Y Los Ríos Continuamos Porque esta mañana También hacemos La entrega De 194 Cheques De indemnizaciones Por pérdidas En plagas E inundaciones De seguro Agrícola Precisamente Durante este ciclo De invierno Por un valor De 277 mil 929 Llamamos Al señor José Ponce Del Cantón El Empalme Para hacer La entrega De su cheque Invitamos Al señor Gobernador Para que haga La entrega El valor De la indemnización Es de 3 mil 141 dólares Que recibe Esta mañana El compañero José Ponce Invitamos A Isidro Salazar Por favor Para que nos Acompañe También Del Cantón El Empalme Productor Maicero Esta mañana Recibe Su cheque De indemnización De manos De la señora Ministra De Agricultura De ganadería Don Isidro Recibe Un cheque Por 3 mil 590 dólares Precisamente Por la indemnización Del seguro Agrícola Invitamos Al señor Johnny Ponce Quien recibe De manos Del señor Vicepresidente De la República Su cheque De indemnización La indemnización Del compañero Ponce Es por 4 mil 450 El también Es productor Maicero De la zona Del Empalme Antes de continuar Agradecemos Nuevamente A las más De 30 Radios Que esta mañana Se han transmitido En vivo Este evento A través de la matriz De Radio La Ciudadana Algunas de las radios Que esta mañana Nos acompañan Pertenecen a las provincias De Guayas Manaví Pichincha El Oro Los Ríos Y Santa Elena Está Radio Juanca Vilca Sucre Águila I99 11Q Estrella Atalaya Aries WQ Élite 1 Z1 Eco Antena Carrusel Radio Atalaya Prensa Sport Radio Costanera Radio Sistema 2 Radio Revolución La Voz de los Caras Son o Onda Musical Romina Monumental Radio Ciudadana FM y AM Samanta Voz del Trópico Radio Récord Y Radio Playera Y quien ha vivido En el campo Entiende Lo que se siente En el campo Luego de esta emotiva Entrega Escuchemos las palabras De la doctora Vanessa Cordero Ministra de Agricultura Ganadería Muy buenos días Ingeniero Jorge Glass Vicepresidente De la República Del Ecuador José Francisco Ceballos Gobernador De la provincia Del Guayas Pedro Barzola Alcalde Del Cantón Daule Señora Mónica Becerra Viceprefecta Del Guayas Edison Egas Subsecretario De Agricultura Soy la Macías Representante De la Corporación Barranquilla De Santa Lucía Muy buenos días A todos los agricultores Autoridades presentes Que en este día Están viendo Cómo El agro Se empodera Para salir adelante Al igual que ustedes Soy una persona Que conoce La necesidad Del campo Eso me permite Comprender Las dificultades Por las que atraviesan Pero ahora Desde este espacio Tengo la oportunidad Para buscar Las mejores Alternativas Para solucionarlas Esta búsqueda De alternativas Cuenta con el apoyo Del señor Presidente De la República Del Ecuador Licenciado Lenín Moreno Y nuestro Vicepresidente Ingeniero Jorge Glass Que aquí lo tenemos Presente En este acto Histórico Gracias La gran Minga Empieza Desde ahora Es una Iniciativa Para el desarrollo Del campo Precisamente Para comenzar El desarrollo Agrícola Del país A nombre Del gobierno Nacional Este día Iniciamos Con la entrega De kits Agrícolas Para beneficio De compañeros Productores De las provincias De Guayas Manaví Y los ríos Estos kits Forman parte Del plan Del plan De agricultura Asociativa Que ejecuta El Ministerio De Agricultura Y Ganadería También Queremos indicar Que ustedes Más que nadie Saben Que durante El ciclo De invierno Distintas plagas Afectaron A sus cultivos Y por eso También En este día Entregamos 194 cheques Correspondientes A indemnizaciones Del seguro Agrícola Suman 277 mil Dólares Que reconoce El seguro Agrícola A productores Que vieron Afectados Sus cultivos Por plagas O enfermedades El total De indemnizaciones Entregadas A agricultores Afectados Durante el ciclo De invierno Es de 9.6 Millones De dólares Por esto Estimados Compañeros Y compañeras Agricultores Les invito A ustedes A asegurar Sus cultivos Para evitar Pérdidas Que les afectarán Directamente Y tengan la seguridad Que desde el gobierno Les brindaremos El apoyo Necesario Porque su crecimiento Significa El engratecimiento Del país Como ya lo dijo Hipólito Vietes La agricultura Es la sociedad Engrandece Las sociedades Alimenta Al Estado Y hace a los hombres Fieles Sencillos Y honrados Es por ello Compañeros Que la misión Continúa en el campo Juntos Podemos lograrlo Compañeros Aquí estoy Para escucharlos Para apoyarlos Y juntos Y juntos Podemos lograr Que esta iniciativa De la gran Minga Agropecuaria Sea un éxito Pero siempre Con ustedes Muchas gracias Muchas gracias Por sus palabras A la señora Ministra Para la agricultura Y ganadería Señor vicepresidente Como indicábamos Hace un momento Estamos siendo Retransmitidos Por más de 30 Radios A nivel nacional Agradecemos A cada uno De ustedes Que están presentes Y de esta manera Le damos paso Precisamente A usted Señor vicepresidente Para escuchar Sus palabras Bienvenido Hola Faltó el grito De la iguana Qué gusto verlos Qué gusto estar aquí En Daule Un abrazo Para todo Daule Ya sé que tengo que ir Ya también prometió Nuestra joven Ministra De agricultura Que aclara Que no es señorita Que es señora Porque su esposo Se pone celoso Un saludo A todas las asociaciones De agricultores De productores Que se encuentran Aquí a presente Los agricultores De mi patria Corazón productivo Del Ecuador Y en donde Concentraremos Gran parte De nuestros esfuerzos Al menos En el área Productiva Yo podría decir Con mucha claridad El mayor esfuerzo Para aumentar Productividad Nos queda claro Que hay un problema De comercialización Donde vamos A intervenir Con más fuerza Se ha recuperado El precio del arroz La última semana Pero las cifras Claramente nos indican Voy a hacer un comparativo Diosas son las comparaciones Pero cuando me pasan Los reportes Del Ministerio De Agricultura Me dicen que En las ruedas De negocios Se comercializan 760 mil toneladas De maíz Por 197 millones De dólares Claro Ahí hicimos Una cadena productiva Identificamos Empresas Ancla Que son grandes Consumidores Para ser balanceados Como poner un ejemplo Y estas se comprometen A comprar A determinado precio En el mercado Y así logramos Alcanzar La soberanía En maíz ¿Qué significa esto? Que básicamente No importamos maíz Si importamos Es un poquito El 5 El 10% Porque depende Del invierno Depende Del agua Depende De las condiciones Hídricas De cada Ciclo invernal Y a veces Cuando hay problemas Como el invierno fuerte Como el invierno fuerte Que acabamos de enfrentar Y se afecta Producción El gusano Del cobollero Se afecta Producción Y es por eso También que estamos Entregando Cheques Del seguro Agrícola Esto es muy importante Que hay que Radicalizarlo Uno se me quejaron Cuando hacía un recorrido En la provincia De Los Ríos De que El monto No era el que esperaban O de que decían No ha consumido Todo El kit Agrícola Solamente le devuelvo Lo que Lo que ha consumido Y lo que no ha consumido O no ¿Y qué hacemos Con el agroquímico? ¿Qué hacemos Con el kit agrícola? Por último Que se lo lleven Pero que paguen El seguro completo Para poder recuperar Lo que se ha invertido Son cosas Que hay que corregir Son nuevas experiencias Y como todo En la vida Tiene una curva De aprendizaje Y regreso Regreso al tema Al tema Del maíz Si hemos Logrado Tener una comercialización De 760 mil Hectáreas De maíz Gracias a que Hay grandes Empresas Consumidoras Y hicimos Las tomamos Como empresas Ancla Para fortalecer La producción Nacional En cambio Solamente Hemos comercializado Hemos hecho Ruedas de negocios Por 4 mil Toneladas De arroz Tenemos Ministra Que radicalizar Estas mesas De negocios Para el arroz Que nos ayudará También con algún Sistema de trazabilidad Luchar contra el contrabando Que no es una lucha Solo del gobierno Compañeros y compañeras Aquí hay que caerles A los que compran arroz Arroz de contrabando Porque son antipatrias Porque atentan Contra tu empleo Atentan contra el empleo De tu familia De tus hijos Contra la prosperidad De los agricultores No es una lucha Solo del gobierno Aquí todos Nos convertimos En vigilantes Y hay que decirle Oye Ministerio de Agricultura Ese man Tiene más arroz Del que ha comprado En la producción nacional Bueno Siempre me olvido De saludar A todas las autoridades Comienzo saludando A través de las ondas Rodiales A las 395 Asociaciones beneficiadas Con estas entregas De kit agrícolas Un saludo A Soy la Maca Gracias por tu palabra Sabemos que hay mucho Que mejorar Mucho para hacer Para eso La gran minga Agropecuaria Llegó el momento De la productividad Y de la innovación Puede haber Valor agregado Agroindustria Que es el gran desafío De nuestro compañero Presidente Que nos ha impuesto Para todos Nuestro compañero Lenín Moreno Garcés Pero puede haber Agroindustria Si es que hay productividad Productividad por hectárea Producir más maíz Más arroz por hectárea Si es que hay Innovación La innovación Genera más productividad Nuevas variedades Genéticas de arroz Como el arroz cristalino Si es que hay Asociatividad Y en eso Ustedes conocen Más que nadie Y es por eso Que trabajamos Con las asociaciones Economía de escala Le dicen los tecnócratas Pero en todo caso Se requiere economía de escala Se requiere productividad Se requiere calidad Para dar ese paso Para la agroindustria Y entonces me dicen Oiga vicepresidente Pero siempre hemos sido Primarios productores Yo solo produzco arroz Yo solo produzco maíz Bueno Ahí entra La gran minga Agropecuaria Con la ayuda técnica Del Ministerio de Agricultura Con el financiamiento Del Banco del Pueblo Del Ban Ecuador Banco del Pueblo Un programa Del Ban Ecuador Para entregar crédito Más rápido Y como dice El compañero presidente Lenín Moreno Sin tanta Preguntadera Hemos pasado Diez años intensos De transformaciones En el Ecuador Yo quiero que todos Tengamos presente Lo que parece Que estuviéramos aquí Por azar del destino Que repentinamente La unidad de almacenamiento Apareció por obra y gracia Del Espíritu Santo Por supuesto Todo bajo la bendición De Dios Pareciera que las carreteras También siempre estuvieron ahí O que los centros de salud Que sabemos que hay que mejorar Muchos Pero los centros de salud Con medicinas Escuelas del milenio Escuelas siglo XXI Antes de ayer Créeme que ya Ni siquiera es noticia O no es noticia En cada una de las comunidades Pero el día de ayer Estuve inaugurando Obras en Manaví De reconstrucción Post terremoto Creo que hemos alcanzado Algo todos juntos Los ecuatorianos Yo le planteé al país El día después del terremoto Tenemos un gran desafío Como nación No queremos Que se hable En el mundo Del terremoto de Ecuador Queremos que el mundo Hable De Ecuador Después del terremoto Y lo estamos consiguiendo En unidad En profunda Solidaridad Entre 16 millones De ecuatorianos Al 24 de mayo Cerramos Todos los albergues Todas las familias Que estaban En albergues oficiales Se trasladaron A su casa propia Y ayer Entregué 204 Nuevas casas De reconstrucción En el Cantón Sucre Y un centro De salud Espectacular Ustedes son de la ruralidad De mi patria Pero Ustedes saben En qué cantón Queda Cheve Arriba No saben ¿No verdad? Ahí como decimos En la costa Pa dentro Arriba En la montaña De Pedernales Cheve Arriba Tremendo centro De salud Inclusive con Dormitorios Una pequeña villa De residencia Para los médicos Y que grato Cuando quien te presenta La obra No es la ministra De salud Que si estuvo conmigo Un saludo para Verónica No es el director De salud O el médico A cargo Del centro De salud De Cheve Arriba Me abrazó Una compañera Y me llevó A conocer Todo el centro De salud Después de 10 minutos De haber estado Apercollado Por esta comadre Le digo Oye comadre ¿Y tú quién eres? Yo soy blanquita Pues Yo aquí soy De la comunidad Aquí hay médico De lunes a domingo Y tremendo Centro de salud Nuevo Gracias a la revolución Ciudadana Que ha tenido 10 años Maravillosos De construcción De carreteras Control de inundaciones De estos programas Muy exitosos Que el plan nacional De agricultura Asociativa Que arrancó En el año 2015 Porque pareciera Que todo Nace de la nada Si de Si ayer Se nos ocurrió Entregar Aquí de agrícola No es así Compañeros Hemos aumentado Productividad Pasamos del octavo Al cuarto lugar En el mundo De ser exportadores De cacao En el Ecuador 70 mil nuevas hectáreas De café Que antes No había No había Nos falta Todavía Producir más café Para no tener Que importar café Para privilegiar Lo nuestro La producción Ecuatoriana Ya somos soberanos En maíz Eso significa Aproximadamente Me esperan Un segundo Creo que 100 millones De dólares En importaciones 100 millones De dólares En importaciones Por año Nueva riqueza Que genera Más prosperidad Y trabajo Para ustedes En el sector Agrícola Y continuaremos Con esta Sustitución Estratégica De determinados Productos Importados Para que todos Sean productos Ecuatorianos Gracias a las Políticas Públicas Claras Que favorecen Al productor Nacional Lo cual nos Beneficia A todos Más del 92% De la percha De supermercados De grandes Supermercados En el Ecuador Están Proveídas De productos Ecuatorianos Y esto Significa Más empleo Para ustedes Más prosperidad Para ustedes Todavía nos Falta mucho Por trabajar Sigo saludando A las personas Presentes Johnny Ponce Beneficiario Del seguro Agrícola Vanesa Cordero Nuestra joven Ministra De Agricultura Quevedeña Que acaba De regresar Sustentando Su doctorado Antes Tuvo Tres maestrías Becaria De la revolución Ciudadana Un saludo Al gobernador Más aplaudido Pepe Pancho Ceballos Porque su Emilexista No aplauden Tanto Mónica Mónica Tú eres Emilexista Tampoco Bueno Un saludo Para Mónica Becerra Viceprefecta De Guaya Pedro No es culpa De nadie Te han puesto Mal aquí Yo ruego Por favor Verificar Y además Estas hojas De la vicepresidencia En nombre Del alcalde Querido Pedro Salazar Siempre nos recibe Con los brazos Abiertos La última vez Me invitaste Un espectacular Seco de pollo Espero que tengas Una tarrina Por ahí Miguel Solor Sano Alcalde De Santa Lucía Magalo Patricia Macías Alcaldesa De Balsar Francisco León Alcalde De Salistre Johnny Firmat Alcalde Simón Bolívar Luis Palma Alcalde De Palestina Arturo Zambrano Alcalde De Colímez Querido Marco Troya Y querido Amigo Compañero De aulas Prefecto De la provincia De los Ríos Querido Rodrigo Coyaguazo Asambleísta Alterno Y líder De la ruralidad De mi patria Queridos Líderes Y lideresas De cada una De las asociaciones La entrega De kit Genera Productividad Porque representa Un subsidio Para la producción De los agricultores Y esto lo venimos Realizando Desde el año 2015 Que junto Con otros Programas Revolucionarios Muchos de ellos No tienen Antecedente En la región Como el seguro Agrícola Que el seguro Agrícola Se puede mejorar Seguramente Y lo haremos Juntos Haremos unas mesas De diálogo Con los agricultores Para ver Cómo funciona Evaluar Y ver Que es viable De mejorar Insisto Todo tiene Una curva De aprendizaje Pero se va rompiendo Y gran parte De la minga Agropecuaria Es la universalización Del seguro Agrícola Hay distintas Coberturas También depende Del agricultor No todo debe ser Subsidio De hecho De hecho El alcalde Me presenta Un acuerdo Ministerial Que pone Tarifas Para el uso De agua Pero se lo voy a decir Que 5 litros Por segundo Que es Articisísima Agua Están extentas Para Cultivo Agrícola Soberanía Agrícola Creo que le dice Pero en todo caso Siempre abiertos A analizar Cada inquietud De los ciudadanos Compañeros y compañeras Esto del seguro Agrícola Además la entrega De equidad Agrícola Son formas De generar Competitividad Y productividad El cacao También bajó Un poco De precio Para lo que estaba Hace un par de años Bueno Nos pasó con todo Pero como yo Compenso A veces Esa bajada De precio Bueno Porque produzco El doble Gracias a 7 años De investigación De la revolución Ciudadana Logramos Una nueva Variedad Genética Dos nuevas Variedades Genéticas De cacao Fino Aroma Precisamente En la estación De investigación De Pichiling En Quevedo Donde es nuestra Ministra Que nos permite Producir el doble Claro Tomará un tiempo Ir sustituyendo Por plántulas De nuevas Variedades Genéticas Pero el camino Está en marcha Entonces tu misma Hectaria Va a producir el doble Sin riego Atención Eso es muy importante Hay nuevas Variedades genéticas De arroz Como el cristalino No recuerdo La codificación Pero también Producto de la investigación Del INEAP Que no aplica Para todos los suelos Bueno Pues eso Requiere también Un acompañamiento Pero la innovación La investigación Tiene un tiempo De maduración Y estamos viendo Los resultados Gracias a una política Coherente Que empezó En el año 2007 En un proceso Político Que tiene nombre Se llama Revolución Ciudadana Y que ha tenido Un líder histórico Y claro Que se llama Rafael Correa Delgado Quien fue Que fue nuestro presidente Hasta el 23 de mayo De este año Y ahora el compañero Lenín Moreno Garcés Nuestro nuevo presidente Y una propuesta De campaña Que esté escrita en piedra Compañeros y compañeras La gran Minga agropecuaria Que incluye Quida agrícola Que incluye Asistencia técnica Asistencia para aumentar Productividad Seguir fortaleciendo Las mesas de negocios Para poder intervenir De mejor manera En la cadena De comercialización Insisto No solamente nosotros Como gobierno Me refiero Tenemos que cuidar El posible contrabando Lo hacemos Por supuesto En las fronteras Pero son productos Difíciles de controlar Son ustedes también Los productores Los que tienen que ayudarnos A controlar Y creo que Ministra Con un sistema De trazabilidad Al menos en lo tecnológico No lo veo Tan Complicado Seguiremos fortaleciendo La producción de café De cacao De mayor calidad De mayor productividad Y seguiremos promoviendo Algo en que ustedes Tienen que darnos clase La acción colectiva La asociatividad ¿Para qué? Para que economías De escala Poder Construir Más Agrocentros Más centros De acopio Que estén Administrados Como dijo La compañera En las Bodegas satélites En un punto También de encuentro Pero un punto De entrega De productos De comercialización De almacenamiento De productos Que además Muchos de ellos Vienen de parte Del Ministerio de Agricultura Y seguiremos buscando Más formas De aumentar Competitividad En una economía Dolarizada Con el seguro Agrícola Ustedes han Sufrido Lo que fue Este invierno Que acaba De concluir En el seguro Agrícola Permite romper Un círculo Perverso En donde El riesgo De una cadena Productiva Paradigmáticamente Se le cargaba Al más pequeño Y al que menos Tiene La cadena Productiva Es decir Invertir Para Sembrar Y a ver Si cosecha Eso no puede ser Hay Imponderables De la naturaleza En la siguiente Etapa De la cadena De valor Pues no compra Nomás Se autoriza La importación Para que no haya Desabastecimiento Pero Con políticas Claras Como seguro Agrícola Con políticas Claras Como sistema De riego Daulevinces Que hay que Potencializarlo Y aquí hay un error Algunos me dicen Vicepresidente Faltan Los canales secundarios Bueno primero Que hay que hacerlo Con la prefectura Y segundo Eso se construye Por demanda No por oferta Aquí ya necesito Agua Esta es la ruta Hay que limpiar Dragar O construir Un canal nuevo Y aquí en vez De una cosecha Voy a tener Dos o 2.5 cosechas Por año Productividad La misma tierra Produciendo más veces En el año Más prosperidad Para el agricultor Más ingresos Para la familia De los agricultores Eso es lo que buscamos Crear nueva riqueza Con ustedes Con la agricultura Pero en un momento político Bastante particular Enfrentamos Una campaña electoral Dura Llena de calumnias Y difamaciones Que no se resignó A la derrota Muchas gracias Por el triunfo Por cierto Querida provincia El Guaya A través de Marcos Ya hemos estado En los ríos Pero una vez más El abrazo A todo nuestro pueblo Porque a pesar De todos los ataques Y de la campaña sucia Triunfó El binomio Del pueblo Moreno y Glass Revolución Ciudadana Por cuatro años más Compañeros y compañeras Y eso es gracias A ustedes El voto rural Nos dio el triunfo Y aquí está Nuestro compromiso Y nuestras promesas Que están inquietas En piedra Para generar Más prosperidad Para ustedes Serán cuatro años más De agroindustria Que no es otra cosa Que la industrialización De los productos agrícolas Y la materia prima 100% ecuatoriana Cultivada Cosechada Por manos ecuatorianas Producida en tierra ecuatoriana Es por eso Queridos agricultores No se dejen engañar Hay que tener la información correcta Ustedes saben Que en enero de este año Entró en vigencia El acuerdo comercial Con la Unión Europea Nos demoramos Sí Nos demoramos En negociar Y bastante ¿Por qué? Porque tenía que estar Clarito en el acuerdo Que el arroz para Ecuador Era arroz ecuatoriano Que el maíz para el Ecuador Era maíz ecuatoriano Que la leche para los ecuatorianos Es leche ecuatoriana Carne ecuatoriana Carne avícola ecuatoriana Carga porcina ecuatoriana Eso quedó por fuera del acuerdo Porque para nosotros Primero están ustedes Y el 100% El 100% De nuestra oferta exportable Industrializada Con algún tipo de valor agregado Entrará con el cero Ya entra Con el cero por ciento De arancel A la Unión Europea Más de 515 millones de personas Con un alto valor Con una alta capacidad adquisitiva Por eso nos demoramos un poco Bueno, son potencialidades Ahora para nosotros Para producir más Para producir mejor Para producir cosas nuevas Y los que no se resignan A la derrota electoral Al triunfo de la revolución ciudadana Un triunfo que demuestra su consecuencia Que tiene que ser consecuente Con los primeros 10 años De revolución ciudadana Porque algunos tienen el descaro De hablar de flexibilización laboral Cuidadito compañeros Ganó Alianza País El binomio del pueblo La revolución ciudadana De la gente De las personas De los niños De los adolescentes De las mujeres De los agricultores Y los perdedores Pretenden poner la agenda Del candidato perdedor Al candidato triunfador Con presión de medios de comunicación Con los cheerleaders De algunos periódicos Tomando muletillas Como la lucha contra la corrupción La cual la hemos combatido Desde el primer día Si gracias A la lucha contra la corrupción petrolera Tenemos carreteras y hospitales Porque renegociamos Los contratos petroleros No es que salieron Las carreteras del aire Casi 4.200 millones de dólares De ahorro De ganancia Para el pueblo ecuatoriano Producto de la renegociación petrolera Gracias a las leyes Que de la Asamblea Nacional Legislativa Con el apoyo de nuestros legisladores Pudimos efectuar La reconstrucción Gracias a la ley de solidaridad Porque los opositores Votaron en contra De la ley de solidaridad Que se queden nomás fregados Los damnificados por terremotos Algún día te ha de ayudar Alguien te ha de dar un regalito Vaya nomás ahí Algún día Algún día Alguien te dará una mano No Ese no es el Ecuador de hoy Yo he contado antes esta historia Estaba almorzando Con una familia de chones Papá, dos niños Esposa Familia empleada Con abuelitos También Con toda la gastronomía Ya volvió a hablar de comida ¿Trajiste fritada, Marco? Nadie ha traído nada Bueno, concentrémonos Y almorzando con esta familia Que había recibido un crédito De Ban Ecuador Después del terremoto Decía vicepresidente Nosotros hemos sufrido dos terremotos Entonces le dije Compa, entonces tú eres de Bahía Porque aquí en Chone No había otros terremotos No, yo soy aquí de Chone Pero déjeme decirle ¿Por qué he sufrido dos terremotos? El primer terremoto Fue el feriado bancario Se nos robaron todo Se quedaron con nuestra plata Se quedé sin empleo Sin capital de trabajo Nadie preguntó por nosotros Y yo veía en la televisión Como los banqueros Y los políticos Se arreglaban entre ellos Ahora sufrimos un terremoto Se nos vino abajo el negocio Se dañaron las máquinas Me llamó por teléfono El Ban Ecuador Me preguntó si quería Un crédito de 20 mil dólares Dije que sí Me lo prestaron En tres días y medio Ya compré las máquinas Ya estoy produciendo Y estoy vendiendo uniformes A determinada institución Ya no estamos solos Yo ya no estoy solo Los agricultores no están solos Los estudiantes no están solos Las asociaciones no están solas Gracias a ustedes Triunfó esa revolución ciudadana En donde nadie está solo En salud, en educación Realidad estatal Por supuesto Políticas que fomenten Producción agrícola Y prosperidad para todos Y de eso se trata No hay otra forma De erradicar la pobreza Que generando más prosperidad Con equidad Para más ecuatorianos Para mí es un enorme privilegio Estar presente En la entrega De más de 4 mil Kits agrícolas Del Plan Nacional De Agricultura Asociativa Parte de la gran Minga Agropecuaria Promesa De Lenín Moreno Garcés Presidente de todos Los ecuatorianos Compañeros y compañeras Agricultores A trabajar Se ha dicho A producir más Vamos a trabajar más Con más fuerza En esta comercialización Del arroz Y de otros productos También Vamos a seguir generando Más prosperidad Para ustedes Las carreteras Competitividad Los Kits agrícolas Son competitividad El seguro agrícola Subsidiado Competitividad Para ustedes Que es igual a prosperidad Y prosperidad Se traduce En empleo Mejores ingresos Para más agricultores Un saludo Muy especial Para todos los cantones Presentes Todos los alcaldes Alcaldesas Prefectos presentes Y un abrazo Muy grande Para todas las asociaciones A seguir fortaleciendo La acción colectiva No permitamos Que la oposición Nos imponga su agenda Para que de esa manera Nos olvidemos de ustedes Los agricultores No permitamos Que la oposición Nos mantenga Desconcentrados Es inevitable Cuando se reciben Tantos ataques Y es por eso Compañeros y compañeras Que he pedido Ser recibido En la comisión De fiscalización De la asamblea nacional Como corresponde Para ir Ante los legisladores Y hacer una Clara exposición De cada uno De los temas Para que una vez más Se den Con la piedra Entre los dientes Mientras tanto No descansaremos Un día De trabajar Para ustedes Queridos Y queridas Agricultores Vamos a seguir Produciendo más Vamos a producir Mejor con calidad Y vamos a innovar A producir Cosas nuevas Hasta la victoria Siempre Compañeros Un abrazo Para todos Muchas gracias Un fuerte aplauso Nuevamente Para el señor Vicepresidente De la República Ingeniero Jorge Glass Espinel Un fuerte aplauso También para todos Y cada uno De ustedes Y antes De continuar Queremos invitar A los miembros De la mesa Directiva Para hacer La foto Oficial De este evento Y para que todos Participemos de esta foto Oficial Los invitamos A ponerse de pie Para que puedan Tomar la foto Liberación Todos Quédense Sus asientos Vamos a tomar Desde acá Y ustedes Desde donde se encuentran Para que vengan A tomar la foto Oficial Levantados Y todos Con la mano Arriba Todos Con la mano Arriba Y este es el selfie Oficial Con esta entrega Los agricultores Agrupados En 458 Asociaciones Podrán cubrir La producción De 42 mil Hectarias Y también Contarán Con un monto Que les permitirá Mitigar La emergencia Maicera De esta manera Nosotros Nos despedimos Y nos veremos En una próxima ocasión Teleciudadana